Posiblemente fue la fiesta, la espectacular apertura del nuevo estadio de Los Rayados, pero Antonio Mohamed aseguró que el equipo regiomontano tiene para estar en la final, dejar atrás el accidente que sufrieron ante Pumas, toda vez que contra el Benfica de Portugal mostraron su real nivel. Creo que cuando me toca ganar o cuando me toca perder, le doy vuelta a la página, rescato lo positivo y trato de corregir lo negativo. En este caso del partido pasado, muy poco positivo, casi todo negativo, pero creo que hoy la cara del equipo fue otra, la actitud, la personalidad, y creo que esta es la verdadera cara del plantel. Por eso te digo que demos cuatro o cinco fechas para poder dar un diagnóstico más claro, pero yo confío mucho en este grupo y tengo fe de que podemos estar en la final. Y la fiesta fue completa, con fuegos artificiales y luces espectaculares, y una respuesta de la afición que llenó el nuevo inmueble de los regiomontanos. Ya lo esperaba, el público ya lo esperaba como en todos lados. Lo impresionante es verlo en una casa, en un estadio de esta magnitud, y que bueno, esté el estadio lleno y apoyando en todo momento. Esperemos darle muchas alegrías para el torneo. Gracias. Gracias. Gracias.